Qué bueno que el señor gobernador Alfonso Durazo está haciendo algo al respecto. Los notarios así lo dicen, la generalidad es, se creían intocables, cobran unas cantidades exorbitantes, te prestan el servicio cuando quieren y al final terminas en un litigio porque te están reclamando la nulidad de la escritura por la cual pagaste. Y luego nadie se hace responsable al respecto. Bien, regresamos a La Polaca con Aarón Tapia, el antropolítico donde lo único que no se degenera es la verdad y acá están los guardianes de la verdad, los justicieros, no, no son justicieros, no, no, somos... Ojalá. Bueno, los abogados, Rodolfo Montes de Oca, exfiscal general de justicia del estado de Sonora y abogado penalista y también tenemos al doctor en Derecho Raúl Guillén, presidente de la Barra Mexicana de Abogados en su capítulo Sonora y que, bueno, vamos a entrarle al tema este que lo dejamos un poco en stand-by por el proceso electoral, la euforia, todo esto, pero pues se cumplió lo que alguna vez dijo precisamente Rodolfo Montes de Oca que la anda haciendo de Nostradamus, el Nostradamus del derecho, la vamos a decir, pues que al final de cuentas esa suspensión que había otorgado el juez en cuanto la suspensión de la prohibición, ¿cómo le puedo llamarla? La suspensión de la medida cautelada por el Tribunal de Justicia Administrativa. Pues tarde que temprano, o sea, el juicio seguía en paralelo y que tarde o que temprano por las acusaciones, lo que señalaba o lo que señala el gobierno del estado sobre las anomalías de cómo obtuvo la patente notarial Miguel Pompa Corella, pues eran muy graves y pues estaban muy bien argumentadas ahí y que tarde o que temprano iba a terminar por una suspensión definitiva, ¿no? A las actividades de esta notaría. Pues ahí está, nos trajamos Montes de Oca. Muy bien, pues muchas gracias. Uy, ¿cómo hubo gente alguna que, este, como burlar? Bueno, mucho troll también, ¿no? Por supuesto, este, ponían la parte esa, este, cortaron ahí un extracto del video de ese programa y donde tú, este, estás exponiendo todo esto que acabo de resumir y burlándose, ¿no? Como, ahí está tu conocedor, tu experto, pues ahí está, ¿no? Pero bueno, entiendo por qué es el trabajo. ¿En cuál asunto? En este tema. En este tema, sí, pues cortaron esa parte donde tú decías que tarde o que temprano ibas a, y se iba a otorgar la suspensión definitiva, pues, ¿no? Se iba a revocar. Y, 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 bueno, muchos. ¿Y ahora salió? ¿Dónde? Sobre todo tuite. Ah, ok. Era mucho tuite. Sí, no, es una verdadera jungla ahí, sobre todo. Una, y lleno de fauna. Puta. Sí, entonces, por salud mental ahí, no, no, hijo de la mala vida. Y me encanta andar ahí navegando allá contracorriendo. Sí, es de las corrientes. Como te lo he dicho, que te admiro mucho. Yo, por la piel tan dura, pues, ¿no? No, yo, yo, ahí, por ejemplo, cuando estaba en la, en la, en esa red social, aparecía un troll, pues, ¿no? Alguien ahí quien fuera. No, yo me enojaba, aunque fuera alguien. ¿Ah, sí? Sí, alguien inexistente, evidentemente, fabricado, etcétera. No, 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 yo iba a querer ir a buscarlo. Yo, a ver, querían. Fíjate que no los leo. Digo, ya como identifico, entonces ya nomás veo la, lo único que me podría molestar es, son las notificaciones que, tienes notificaciones, ya nomás veo el ícono. O el nombre, el personaje ahí, pues, ya ni los leo. Porque ya sé que es, es solamente la, entonces, de esa manera yo también capoteo. Y, pero, ¿sabes qué? Además, bueno, uno como periodista muchas veces sucede lo contrario, ¿eh? El tolerancia, quien quiera que sea, que hay en todos los bandos, es, pues, molestarte, ¿no? Tratar de que tú te, 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 te. Desequilibrarte. Sí, te fusques y, pero bueno, no, lo, yo por el contrario, cuando veo que hay una andanada y, y también de gente que son, pues, que sabes quiénes son, pero, pues, que son haters, como le dicen odiadores, pues, te da un pulso de que, de que eso que publicaste, pues, está causando algo, ¿no? Entonces, es malo que no, que no tuvieras ningún tipo de, ¿no? De, de réplica. Además, como dice el dicho, si a todo mundo le caes bien, algo estás haciendo mal, ¿no? Porque solamente cae bien aquel que, pues, ahí nomás es tibio, que está sin, ¿no? Que no genera nada, pues, ¿no? Exactamente. Pero bueno, ese es otro. Medrosos o timoratos ahí. Este, pues, Rolfo Montevideo, que a ver, este, para que, a ver, termines de dar la estocada, la explicación final de esto, ¿qué significa todo esto? Bueno, fíjate que, primeramente, bueno, buenas tardes a ti, a toda tu audiencia, a Alexis, a buen doctor Guillén, y, y a raíz de cuando el último programa en el que estuvimos aquí y que en el cierre mencionábamos que íbamos a tocar este tema, verás cómo me llegaron también comentarios de gente preguntándome que si qué había pasado, que si, que ya querían escuchar cuál era nuestra postura, cuál era nuestra opinión al respecto. Inclusive, al final, ahorita, de la exposición que voy a hacer, voy a platicar o compartir sobre vecinos, inclusive, de ahí, de, de, del área donde se instaló este señor Pompa, su notaría, que muy, muy inconformes por el uso del suelo en ese lugar. Eso, súmale las irregularidades. Sí, esa es otra historia que brevemente la voy a narrar porque, inclusive, me lo pidieron. Me pidieron que lo compartiera aquí en tu programa el día de hoy, estuvieron muy al pendiente del anterior y dijeron que quisiera que lo agregaras ahí. Pero bueno, tratando de un poquito hacer antecedente, fíjate que en una carta, en una redacción pulca, una prosa que tenía don Benito Juárez maravillosa, le contesta y cierra con una frase que a mí me encanta, donde le dice, pero hay algo que ni la traición ni la perfidia pueden alcanzar y esa es la tremenda sentencia de la historia. Ella nos juzgará. Así cierra la carta de Benito Juárez. Entonces, bueno, y la otra parte de don Benito Juárez, ya entrando en don Benito Juárez, hay que recordar que él siempre postuló la honrada medianía que deben de tener, observar todos los servidores públicos o todos aquellos que se dediquen a la función pública. Esa sí no, esa sí no me la sé de memoria, pero sí la practico y la he practicado cuando estaba en el servicio público. Pero hay varias frases que me gustan mucho de esa, de este texto de don Benito, donde dice, los funcionarios públicos no pueden gobernar a impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes, no pueden improvisar fortunas, ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo, disponiéndose a vivir en la honrada medianía que proporciona la retribución que la ley les señala. ¿A qué voy con eso? Muy bien entendido por la gran mayoría de los políticos. Pues sí, voy a reservarme el derecho a opinar al respecto. En fin, esto a lo que voy es que también debe ser extensivo para los notarios públicos. ¿Por qué hay esta efervescencia de que si le dieron una notaria a este o al otro? Porque para la gente, lamentablemente, a pesar de que es un servicio público, ahora es como sinónimo de hacerse rico. ¿Cómo es posible que a partir de un servicio público que te está delegando el ejecutivo, ya que pienses tú que con eso, y así ha sucedido lamentablemente, te vas a hacer rico y van a vivir en el boato. O sea, aquí se ha tergiversado en la idea, en la percepción y también en la actividad, en el ejercicio ya, como una actividad empresarial, más que de fe pública, ¿no? Más que un... es una extensión, pues, de la firma del gobernador de un servicio público, ¿no? Ahora es como... es una actividad empresarial totalmente. Así se ha volcado, ¿no? Ya en la realidad. Como si fuera un comercio, como si fuera una empresa donde la mercancía es la escritura. Y la firma del notario, que como bien dice... Bajo las leyes del mercado, ¿no? Según la demanda de la oferta. Lamentablemente. Según la oferta de la demanda. Ahí, fíjate. Digo, según la demanda de la oferta, perdón. Fíjate lo que dice aquí la última frase aquí de don Benito. En la honrada medianía que proporciona la retribución que la ley le señala. Hay un arancel del notariado y no debemos olvidar. Y eso es algo que se debe, yo creo, de aplicar rigurosamente, estrictamente. Porque yo quiero pensar que si es un arancel hecho justamente, pues entonces no tienen por qué aspirar quienes se dedican a esa actividad a tener una vida de boato, de riqueza, etcétera. O violando estos principios que a mí me parecen muy válidos hasta la fecha de don Benito Juárez. Entonces, aquí sí también quiero mencionar que recibí también un buen número de comentarios diciéndome qué bueno que el señor gobernador Alfonso Durazo está haciendo algo al respecto. Los notarios así lo dicen, y aquí los tengo en los comentarios, no voy a mencionar los nombres, los pudiera ser, pero la generalidad es se creían intocables, cobran unas cantidades exorbitantes, te prestan el servicio cuando quieren y al final terminas en un litigio porque te están reclamando la nulidad de la escritura por la cual pagaste. Y luego nadie se hace responsable al respecto. Entonces, esa es una constante lamentablemente en ese aspecto. Entonces, sí, en estas medidas que se están tomando en este momento que van, creo yo, conjunta o paralelamente, por un lado la recién emisión de la ley del notariado por el actual gobierno del Estado junto con esta medida en contra del señor Pompacorella que yo no dudo que se pueda extender también a otros notarios que incurran en conductas o comportamientos similares. Hay algunos, ¿no? Por lo menos uno más ahí que trae orden de aprehensión por cuestiones de estas de su actividad notarial. Pues Ahumada Tarín está en la cárcel, ¿no? Bueno, Ahumada Tarín está en la cárcel, está el asunto este que acaba de perder la notaría, entonces ya Miguel Pompacorella, mejor conocido como el potrillo, exsecretario de gobierno de Claudia Pavlovich, muy amigo de aquí el señor. ¿Qué? ¿Qué van a hacer? Este, y luego el otro… El otro… No le des tanta importancia. Sí, no, no, el otro… Digo, no crees que me moleste. no, yo para bromear aquí Iván Flores que también pues ahí no sé cuál sea exactamente cuál es el acuse ahí, pero trae problemas también de justicia por su actividad notarial no sé qué anomalías haya hecho bueno, nomás tres puntos rápido, ya para cerrar y ya le dejo toda la cancha aquí al doctor primero ahorita que comentaba del señor Pompa nomás ser muy claro desde mi perspectiva que créeme, créeme, créeme que no hay algo personal mío en contra de él ¿sabes qué es lo que sí realmente me molestó y me molesta que haya sido si no el principal, uno de los principales causantes de la mediocridad y de ese sexenio perdido que fue el anterior, en el que se pudieron haber hecho muchas muchas cosas, mucho mucha obra haber traído mucho beneficio para Sonora y lamentablemente por intereses muy personales muy particulares como este tipo de situaciones echaron al traste con lo que pudo haber sido un gran sexenio y eso es lo que a mí honestamente te lo digo me molesta mucho de él y de esa camarilla que estuvieron alrededor de Claudia Pavlovich ahí sí ahí sí por mi estado bueno el segundo punto es que nomás una especie de retomar cómo llegamos al punto actual en el asunto este del señor Pompa sobre todo la notaria si recuerdas en uno de los últimos programas sobre este tema y en el que tú me decías hace un momento que en redes sociales ahí como que acomodaban ciertas frases etcétera allí estaban ellos haciendo cierto escarnio inclusive del gobierno del estado como que le habían como que el estado les había revocado y luego ellos a través de un amparo habían logrado una suspensión o inclusive una sentencia que regresaba todo al estado en el que se encontraba y que había sido totalmente estéril o idóculo la medida los jurídicos del estado y cosas así yo bueno en aquel tiempo yo te comenté pues que no era algo más que temporal en un momento dado y bueno pues lo que tenía que suceder sucedió de tal manera que hace el 28 de mayo para ser más precisos en listas del tribunal de justicia administrativa se publica la resolución en la que ya de manera definitiva se le revoca la patente de notario y se declara la nulidad de los actos jurídicos a través de los cuales llegó a accedió a la misma y bueno y ahí se hace de acuerdo a lo que hay una serie de narraciones ¿qué pasa con los quienes hayan tramitado ahí que hayan llevado algún trámite? lo que pasa mira lo que pasa es esto hay que recordar que este es un juicio de lesividad en donde se está tratando de demostrar que hubo vamos llamándole un abuso y hubo actos también contra derecho en el trámite de otorgamiento de esa patente y la única consecuencia por lo pronto es bueno pues que jurídicamente se declara la nulidad y que las y que todos los actos se retrotraigan al estado en que se encontraban con anterioridad o sea la ley pues no es retroactiva pero esa es una cuestión diferente y contestando a tu pregunta sobre qué pasaría con quienes hubieran vamos llamándole tenido alguna complicidad o coparticipación o coautoría la naturaleza de este juicio administrativo sus alcances son solamente para decretar la nulidad y que se retrotraigan los efectos al estado en el que se encontraban con anterioridad es decir que esta persona ya no te anotaría tiene que regresar los sellos tiene que regresar los folios y tiene que abstenerse de realizar cualquier tipo de asesoramiento en materia notarial esos son los alcances los usuarios pueden estar tranquilos pues los que no claro que no claro que no de ningún nombre claro que no o sea van a tener que volver a hacer el trámite totalmente y el señor que el señor ex notario tiene que regresar al lado hay que llegar hay que llegar hay que hacer una aclaración importante hay que hacer una aclaración importante todavía este asunto está subyúdice es decir aunque se dictó una resolución vamos llamando definitiva por el tribunal de justicia administrativa puede haber una instancia ulterior eso sí sin embargo aquí vienen dos puntos muy importantes al respecto primero la aclaración en el sentido de que tomando en cuenta esta resolución que se dictó se publicó en listas el 28 de mayo cambia la situación jurídica de tal manera que aquel amparo del que platicábamos hace un momento pues se tuvo que haber sobreseído y quedar sin efecto de tal manera que aquella suspensión que tenía también queda sin efecto una suspensión definitiva creo que la había logrado esa quedó sin efecto porque cambió la situación jurídica en este momento y la que cobra vigencia son los términos de los puntos resolutivos de esa resolución dictada por el tribunal de justicia administrativa en donde se ordena que él tiene tres días a partir de que se le notificara para entregar los sellos folios y abstenerse de brindar asesoramiento como notario se le señala ahí también que en caso de no cumplirlo voluntariamente se haría uso de los medios de apremio que sucedió esta es una novedad el pasado jueves que fue que día fue el jueves pasado las medidas de apremio no más para que bueno los medios de apremio vamos llamándoles es el uso de la fuerza pública para hacer cumplir y ejecutar la determinación emitida por el tribunal de justicia administrativa que bueno que lo comentas efectivamente si te da hoy tres días para que cumplas voluntariamente no lo haces voy a hacer uso de la coercitividad que tiene el estado que es bueno uso de la fuerza pública rotura de chapas cerraduras etcétera gente para que con la fuerza pueda entrar y hacer valer esta sentencia bueno pues el pasado jueves que fue vamos a ver si tengo por aquí la fecha bueno no la tengo creo que fue seis o siete de junio ese día se ejecutó forzosamente hasta donde yo tengo conocimiento se ejecutó forzosamente la resolución entraron al inmueble recogieron ah no los entregó no no por eso te digo que es algo novedoso importante porque yo no he visto que en los medios se comente así como así como en aquel tiempo pregonaron aquella suspensión por un juez federal pues hoy no he escuchado yo que se haya y yo creo que el estado ha sido prudente en no divulgar ese evento pero que a mí me parece muy importante por el mensaje volvemos a lo mismo que se le manda al gremio notarial en el sentido de que aquí se acabó como lo dije por ahí en la columna se está terminando con la juerga con la juerga o la fiesta o la borrachera que tenían pues no de tal manera que este jueves pasado y como dicen pues cuando veas las barbas de tu vecino este cortar pon las tuyas a remojar con uso de los medios de apremio de la fuerza pública se ingresó y se cumplió esa sentencia esa resolución dictada por el tribunal de justicia administrativa hasta ese momento así las cosas ahí lo que sigue es saber si él va a promover algún recurso o lo que continúe pero por lo pronto ya no es como en la anterior ocasión ahora sí con uso de la fuerza pública él no puede brindar sus servicios como notario por el momento para que quede ya cerrado el círculo no puedo negar que en un futuro pudiera haber bueno pues en alguna instancia ulterior algo que llegue a revocar esto que hasta este momento ha sucedido como alguna vez lo dije yo yo creo que el estado promovió esto para ganarlo no para perderlo deben haber ellos yo creo yo creo que se deben haber aplicado con una palabra que aquí utilicé también y luego por allá me la mencionaron deben haberlo realizado con mucha filigrana es decir con mucho cuidado con mucho detenimiento para que como el castillito de Naipes no se vaya a caer esa es la situación hasta ahí ahora ya ahora sí para terminar a raíz del programa aquí me buscan vecinos de la colonia Centenario no voy a decir los nombres para no involucrarlos pues no pero ellos presentan un escrito el 13 de marzo del 2023 dirigido al ayuntamiento donde le dicen por medio del presente queremos denunciar la notaría 113 que corresponde al inicio de Popa Corella en doctor Noriega número 181 colonia Centenario la cual se encuentra operando de manera irregular en uso de suelo residencial habitacional los residentes de esta colonia estamos en total desacuerdo y nos oponemos a que las autoridades competentes nos otorguen permisos para operar sin cumplir con lo establecido por la ley no se pidió anuencia a los vecinos ni se llevó a cabo consulta vecinal requerida para estos casos ¿qué tiene esto? tiene el sello de la casa según me lo platican ¿y cuál es el sello? que de manera furtiva de manera soberbia soterrada primero de manera escondida subrepticia hacen un trámite administrativo ahí en donde toman una foto con una lona como que están convocando y luego ya la quitan según me dicen ellos preguntando a ver quién se opone y de repente pues ya amanece ahí todo la instalación entonces cuando ellos reclaman al ayuntamiento presentan este escrito dirigido al presidente municipal Antonio Estazara en el 13 de marzo del 2023 Estaza ya ha recibido el 14 de marzo me llama la atención está recibido por la jefatura de la oficina de la presidencia municipal parece que tiene una estructura más grande que el gobierno del estado o análogo o paralela fíjate nomás bueno pues la reciben en esa pomposa oficina y resulta que les pregunto bueno y qué les contestaron nada hasta la fecha nada y tuvieron que ir ellos a la comisión estatal de derechos humanos a presentar una queja por la violación al derecho humano para empezar del derecho de petición porque no les han contestado todavía ellos están muy muy molestos y entonces ya les pregunto yo bueno y esa casa porque pues se habla mucho también de la riqueza de estas personas compró o se sabe pues de una adquisición ahí en la colonia Pitic y esta colonia Centenario les digo la compró o como no pues dice que la rentó pero la ha invertido muchísimo dinero dicen como para que la haya rentado entonces sigue rindiendo pareciera los beneficios que pudo haber tenido durante ese muy buen sueldo muy buen sueldo si si pues no te da para eso pareciera pues no el caso es que hay un reclamo muy sentido para el ayuntamiento de Hermosillo primero que nada por el procedimiento a través del cual de manera como te decía en su momento soterrada se le concedió la autorización de uso de suelo tú imagínate porque enfrente de tu casa y ahora resulta que te ponen una oficina y ahí te van a estar estacionando y moviendo y etcétera pues obviamente que es molesto y ha sido una lucha de hace mucho tiempo pero aquí está un escrito muy preciso no es genérico no es contra los comercios o las otras notarías no es en especial ah y luego pues a lo mejor oye pues ahí también está la notaría de la persona que se apelle igual que yo pues es otra historia ya pues no además yo no tengo nada que ver con esa notaría y si lo quieren criticar que le critiquen y le hagan pedazo yo no tengo absolutamente ningún interés ni ningún problema pero el caso específico aquí es esta en especial de donde se pueden desprender muchas cuestiones primero que nada la adquisición o renta pues no creo también que la renta sea tan barata en caso de que sea renta o que sea renta entre comillas y segundo la actitud del ayuntamiento de Hermosillo que ha hecho caso primero como lo decía hace un momento de manera furtiva según me dicen los vecinos ¿Quién es el jefe de la oficina hicieron ese trámite? de la presidencia no sé pero aquí es quien aparece que lo recibió no pues ahí está la misma familia ¿Quién es el hermano? pues no otro amigo pues son parte de lo mismo pues por eso no hay respuesta son parte de lo mismo le voy a ver agarrar lo metió en el cajón probablemente pero bueno con eso pues yo termino mi participación creo que ya expuse los antecedentes ya expuse la situación actual ya expuse lo que creo que puede suceder en el futuro con respecto a la revocación de esa patente también como te digo hacer énfasis y no es comercial sino que me parece muy loable la actitud del señor gobernador del estado tomando estas medidas con el ánimo de que se tome nota y ejemplo por parte de los demás notarios públicos de sonora de lo que les puede suceder si continúan con prácticas irregulares muy bien Raúl Guillén bueno pues buenas tardes a ti a todo tu auditor buenas tardes Rodolfo muy interesante la charla yo voy a señalar lo siguiente últimamente me han caído casos en el despacho donde precisamente vemos malas prácticas de los notarios por ejemplo aquí tengo un caso en Salirio Colorado donde se saca un documento falso de la Secretaría de la Forma Agraria estamos hablando del 99 y con este documento van al Instituto Catastral y registrar del estado de Sonora y empiezan a hacer todos los trámites trámites de registro y empezar a tener un expediente administrativo que con eso se va formando una idea de que bueno el que falsificó el documento es el propietario de ese inmueble y luego ya lo pone en venta entonces ya cuando la persona se da cuenta cuando ya está en venta el verdadero dueño va y dice espérame pues si yo tengo el título original ¿no? ¿cómo pasa? y va con el título original y va y lo presenta y empieza todo un un esfuerzo por revertir todo lo que ya se hizo entonces me llama la atención como como un documento falso puede transitar libremente durante años y el notario pues teniendo esa capacidad toda esa facultad toda esa responsabilidad de revisar de manera muy puntual toda la documentación pues lo permite no sé si a propósito o no a propósito pero de las dos no es lo correcto ¿no? y te das cuenta de todos los problemas que le ocasiona al dueño y no solamente al dueño porque esos lotes ya se vendieron ¿y qué significa? que las personas que ya compraron los lotes del 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 propietario que no es propietario pues imagínate todo el problema que se genera ¿no? de despojo de fraudes etcétera 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 caos y generan incertidumbres jurídicas con estas malas prácticas tengo otro asunto de aquí de Hermosillo donde personas que tenían la posesión que ejidatarios ante el comisariado ejidal se les es asignado en una asamblea este te doy la posesión de este terreno del ejido empiezan a acercar ponen un arbolito entierran a los a los perritos de ellos ahí cuando se mueren etcétera 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 de pronto un buen día llega una empresa y dice que es de que es de ellos todo es inmueble y consiguen una orden de desalojo una orden de desalojo de parte de un juez y bueno todos esos esa posesión que la tienen bien documentadita desde 2012 2013 ¿sí? donde se demuestra que fueron ante un notario donde se demuestra que pusieron cerco etcétera 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 pues un juez los autoriza a esta empresa para que sean desalojados entonces los que son despojados ahora resulta que son los imputados la víctima ahora es el imputado entonces es una verdadera locura lo que está pasando en nuestro estado y sintiendo que el gobernador está haciendo esfuerzos importantes y se le reconoce pero bueno hay que hay que seguir hay que seguir revisando estos casos que cada vez son más comunes situaciones donde un notario se presta para malas prácticas y esto de este esto que estos asuntos en los cuales un notario va para la cárcel otros le quitan la notaria desde la patente creo que es viable no creo que creo que va por ahí el tema no el positivo yo lo que tengo entendido es que este Miguel Pompa es bueno que se plagió creo un proyecto ahí no es muy fácil demostrar un plagio pues entonces lo hizo de manera muy burda seguramente por eso pasó lo que pasó pero bueno ahí te das cuenta de cómo lamentablemente los gobernadores que hemos tenido pues se han servido de la de la de la cuchara grande y han puesto a personas afines a sus intereses vamos a llamarle privados personales no sanos salvo excepciones obviamente o como pagos también pues no como pagos ya viste el lo que Marco Cortés él mismo exhibió reparto de notarías como pagos políticos donde se brinca todo el 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 proceso notarial el procedimiento notarial entonces bueno ahí nos damos cuenta que la política no está por encima del derecho está muy pero muy por encima de lo que es el derecho y bueno creo que estos casos donde los notarios van a la cárcel donde se le quitan las patentes es un buen síntoma de que se está haciendo algo así es ahora luego lo otro también que se debería revisar digo no sé si legislar o ignoro ahí como ustedes son los expertos en eso en cómo la ley este pues especifica sobre el titular de la notaría yo tengo entendido que él él es el que debe estar ahí y es muy común que te den una notaría y que tú lo que le llaman te maquilen pues contrates maquilantes que son los que verdaderamente conocen el este la actividad notarial y pero están en un segundo término y ellos son los que hacen la chamba y tú nomás echas la firma ahí ¿no? mira y no te te paras a firmar nomás ahí ahorita disculpa que te interrumpo pero ahorita la nueva ley si contempla un punto muy importante que alguna vez yo lo la que acaba de entrar en vigor tiene que un mes unos dos tres meses lo que pasa es que se publicó por ahí de febrero pero tú bueno tres o seis meses sesenta días o algo así establecida de vacate o legis es decir de tiempo para que entre en vigor entonces hace como un mes mes y medio entró en vigor la nueva ley y si contempla ahí entre las exigencias para el notario el de que personalmente preste el servicio y establece y para hacerlo vamos llamando técnicamente una ley perfecta establece la sanción y la sanción es la pérdida del oficio o de la patente entonces si se realmente aplica si se aplica realmente los como dice sed lex lex sed pues no este la ley es dura pero es la ley entonces si se aplica tal como está ahí entonces pues si van a empezar yo creo a muchas patentes a revocarse ¿por qué? porque como alguien lo comentaba hace un momento pues vas a la notaria y vas a ver al notario está la secretaria aunque te voy a decir una cosa siendo ya también muy realistas si por ejemplo y ni modo no es personal pero si a mí me dicen que el que me va a asesorar en ese momento jurídicamente en la cuestión notarial etcétera es el notario Pompa Corella o su secretaria yo prefiero que su secretaria me atienda honesta creo que tengo más esperanzas de que jurídicamente va a estar un poquito mejor el instrumento no sea la secretaria en la que te va a asesorar o el no sé quién sino que el notario pues si se supone no sé es una ironía pero la realidad pero de dónde viene el problema de dónde viene el problema como tú lo dijiste bien hace un momento Raúl del procedimiento de entrega de la patente precisamente por eso debe ser muy exigente muy riguroso para que como se dice también la quinta esencia la crem de la crem de los abogados son los que accedan a la notaría pero para poder elegirlos o designarlos tienen que pasar por un filtro que sí te garantice que van a llegar pero si en este momento lamentablemente como dice ahí pues se se fusilan ahí copian una digo pues ya es un término un término más coloquial pues no una escritura y es la que utilizan pues imagínate cómo va a comportarse en el ejercicio ya de la patente pues puro derecho machotario como le dije y además ese es el problema con ese derecho pues si así llegas y ahorita ya nomás por último para cerrar yo conozco un caso porque también luego se vuelven muy atenidos los señores notarios porque están ahí en su nirvana pues no ellos pues como no están tan al pendiente por lo general a mí me sucedió ah bueno se han atenido se han atenido que por ejemplo nosotros como litigantes tenemos que ser muy cuidadosos en el poder el contenido del poder desde el fondo hasta la forma que las cláusulas que están ahí establecidas sean las suficientes para que tu cliente o tú mismo puedas ejercer suficientemente ese poder porque una gran cantidad si no es que la mayoría de los litigios en materia civil algunos en materia penal cuando son de querella versan sobre la validez de ese poder otorgado ante el notario y el notario que dice es el que te vendió la seguridad jurídica pero luego dice él no pues es que el abogado tuyo no lo revisó no pues si ellos son los que deben ellos son los que cobraron ellos son los que deben de otorgarte un poder y a lo que voy es al colmo hubo un asunto laboral que yo supe que se perdió y me consta porque yo lo vi se perdió porque fueron y presentaron también el abogado tuvo parte de culpa pero principalmente el notario porque le trae el testimonio para que vayan al litigio lo presentan en litigio y el testimonio no llevaba la firma del notario se perdió el asunto con la firma ese es nomás un ejemplo vamos llamándole así radical pero para que vean a qué grado pueden llegar los descuidos de no prestar el servicio de manera personal como lo señala la ley pero pregúntame si ese poder lo cobraron el notario y en cuanto lo cobró primero lo primero primero lo primero exacto luego aquí el CHMO así se pone en Facebook dice Aarón felicidades por tu programa y tus invitados siento uno de ellos es muy veltronista el exfiscal dice de hecho estuvo la semana pasada contigo hablando de la elección y me causó buena impresión ¿qué te puedo decir del análisis que presentaste hoy en Twitter sobre las votaciones históricas PRI, PAN, PRD por cierto le falta un dato también Ernesto Gándara Camus en esa alianza que tuvo tuvo más de treinta mil votos que Beltrones esto hablando de elecciones estatales me dice pregúntale al exfiscal que si le gustó tu tweet bueno fíjate que como me llegó aquí en Whatsapp que lo mandaste fíjate que estuve a punto de mandarte un mensaje para decirte respete tu opinión pero no la comparto oye o me hubieras dicho este defendería con mi vida tu derecho tu derecho a expresarte a expresar esa pendejada ¿no? estamos usando esa estulticia Joel Santa Cruz dice en San Pedro el saucito hay una persona que revende los terrenos a nosotros nos pasó y afortunadamente lo agarramos en la movida una licenciada nos ayudó a recuperar lo pagado porque ya tenía lo tenía en la mira y también notarios involucrados bueno para cerrar no estás de acuerdo entonces definitivamente no conmigo no tienes que estar de acuerdo peleate con los números entonces la verdad es que yo no manejo la estadística ni los números pero sí creo que manejo el ánimo de la ciudadanía y en este momento y como lo vuelvo a repetir había tres boletos para el senado y el iniciado Beltones ganó uno y no le regalaron es más es más fíjate que pudo él tranquilamente pues a ver como decían esperado allá la plurinominal como decían no él vino y la jugó por tierra se llenó de tierra los zapatos se subió la camiseta muy controlados chicones las entrevistas lo mismo yo te voy a platicar pero también los otros acarreados pero déjame decirte una cosa lo que a mí me consta a mí me invitó al mercado municipal a comer un menudo en lo al lugar donde yo como yo ahí como usualmente con migdelina pregúntame si hubo alguna preparación previa a algo que se hubiera como te diré previsto fue absolutamente natural y también fue natural el saludo de todo el pueblo y de toda la gente que se le acercó en ese momento ahí a nadie se le llevó era la gente que estaba ahí y sabes de que es producto ya para no extenderme mucho en el tema para no cambiar el tópico del día de hoy pero es de que va a formar un sindicato es resultado es resultado de su gestión como gobernador lamentablemente luego nos olvidamos por ejemplo yo te preguntaría tiaron tú de qué generación eres en la universidad de sonora del noventa y ocho al dos mil tú doctor Guillermo noventa o noventa y cinco ok ustedes dos les tocó y más a ti a mí me tocó la revolución la ley a lo que voy es esto efectivamente la ley la ley cuatro del inicio de Betón a mí me tocó ochenta y cuatro ochenta y nueve una universidad que era una verdadera anarquía huelgas tras huelgas paros tras paros la infraestructura cayéndose los salones olvídate era una universidad no llamamos ni tercermundista cuartomundista era un desastre por eso todos los sonorenses la gran mayoría se quería ir a estudiar a otros lugares en aquel tiempo ahorita es prestigio estudiar en la universidad de sonora pero es un antes y un después a partir del inicio de Beltrones porque él con muchos pantalones le puso orden y la infraestructura cambió el gimnasio de basquetbol la escuela de derecho el centro de las artes cambió la ley se puso los estudiantes empezaron a estudiar los se está saliendo cabello ya porque está escuchando no, no, no se me hace que ya se fue muy para allá no, no, no es que todo esto que estoy explicando ¿sabes para qué es? para decir que hay mucha gente que se benefició de su obra de gobierno como ustedes dos se beneficiaron del orden que tuvo esa universidad nosotros lo que conocimos el antes sabemos lo que era esa anarquía y así como ustedes también hay mucha gente con escrituras con etcétera que se beneficiaron y que son los votos que acaba de recibir por eso platicamos que son los votos que él recibió vino yo creo que a cosechar lo que sembró y para mí fue muy meritorio vino a empezar a preparar el terreno para que su hija Silvana venga como candidata va a estar bueno ahí el asunto bueno pues eso ya es muy sujeto ya está preparando a André Manuel a sus hijos ya dijo que tienen que mal agradecido entonces los honoreces porque saludos al despacho Beltrón dicen aquí Esteban Moreno Morales dice este yo lo que decía el veintiséis por ciento esa es la realidad el trescientos cuatro trescientos mil votos pero de dos millones de habitantes que tiene Sonora ha sido el menos votado desde el dos mil seis del PRI, PAN y PRD incluso con votos totales a la única que le gana pues es alguien que representa lo mismo que su hija Silvana pero eso es muy relativo es muy relativo como relativo ahí están los números ahí están los números tiene que andar arrastrando ahí con el lastre del PAN y etcétera o a lo mejor los panistas te dirían andamos arrastrando con el lastre de Beltrón pero ganó la senaduría no, no, no bueno ganó su boleto ganó el boleto como primera minoría muy lejos del primer lugar lejísimos del primer lugar pero bueno ya lo platicamos oye ya nomás para cerrar un comentario que sí me llama la atención sobre el licenciado David Figueroa yo lo conozco poco pero me parece que tiene un gran don de gente o sea uno lo nota cuando aquí coincido con él lo saludo así me parece una muy buena persona y lo que sí quisiera reconocerle y me llama mucho la atención es como no siendo de Hermosillo puede ganar una diputación en Hermosillo o sea me parece que no es poca cosa sí y haber levantado bueno ya tiene mucho tiempo pero y también no siendo jugó la alcaldía la vez pasada y registró la mayor votación para MC hasta ahorita cuarenta y tres mil votos él compitió por MC la vez pasada en ese entonces nunca antes digo no no ha tenido esa votación este MC dieciséis por ciento cuarenta y tres mil votos Natalia estuvo se quedó a mil votos de él este pero en porcentaje sí estuvo muy distante once por ciento David Figueroa la vez pasada tuvo dieciséis en fin o sea ese acuante como le ganó también a la teranía allá en en Agua Prieta no es un animal electoral a la madre este y también porque su trabajo donde este donde ha estado en todo lo porque ha estado muchos colores no eso sí pero nunca tenía un escándalo de corrupción este ha hecho bien es un tipo trabajador sin duda y es un es un buen es un buen ha sido un buen funcionario público donde ha estado entonces a ver a ver vamos a ver ahora bueno ya fue legislador como diputado federal no vamos a ver ahora lo local aquí como a mí me gustaría cerrar dándoles un consejo a todos los ciudadanos que tengan mucho cuidado con su sueño de ir como a comprar un terreno afuera de la ciudad en San Pedro en Real Catorce estos todo esto que nos está alrededor porque muchos de esos terrenos tienen problemas bastante serios o bastante significativos y en este escenario que estamos viviendo actualmente por lo menos en los años recientes pues si genera un poco un caos o incertidumbre jurídica por lo menos y yo creo que hay que estar con mucho cuidado ha sucedido mucho hay uno río no sé qué por acá por Villecer por atrás de Villecer es algo así que se especula mucho que eso es de la familia precisamente de la gobernadora o la familia política no porque porque trabajaste ahí pues y porque este era muy cercano antes no no ya sé que no no ya sé que no pero bueno de la familia esta política de su marido y hermanos y todo esto y donde hay problemas río no sé qué hay muchos realmente en este programa yo lo veo mucho en Quino también en Vallequino exactamente aquí en Hermosillo y en Guayamá yo tengo asuntos en esos tres lugares fíjate que sobre todo que sean ejidales ¿no? ¿cómo hay con eso? ya que estamos en la parte de los consejos fíjate que sí efectivamente cuando la gente por su inversión sus ahorros va a comprar un lote baldío yo siempre les digo lo siguiente ve primero y ponle un letrero ahí que dice se vende grandote y te van a aparecer unos cuatro dueños entonces ya no lo compres si no te parece nadie más que el que te lo está vendiendo déjalo un mes ahí el letrero grandote así entonces si nomás el que te lo está vendiendo es el único que sigue ahí presente te lo voy a respetar y si no y ya para cerrar con el programa y los consejos yo les voy a aconsejar que ya no voten por Beltrón no muchas gracias no es cierto cada quien cada quien con su oye bueno ya que estamos en eso va que va así este y ya el Alexis ya anda queriendo formar un sindicato dice para salir yo quiero hora de albañil la salida de horario albañil a la pura hora pero bueno gracias 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 a todos ustedes por la conexión y bueno me siguen mandando aquí que excelente programa me dicen este buen análisis bueno ahí está muchas gracias a todos ustedes por la conexión nos vemos y nos escuchamos mañana a la una de la tarde acá en La Polaca con Aaron Tapia gracias